Bueno, esto es lo que es Nueva York. Andando de nuevo a poder ver el juego, pues te vinimos a ver las personas divertirse, distraerse con la música del mundo. Esto es la 34 calle y séptima avenida. Todos despejando en un censo frío, pero con un calor que no lo tomamos en cuenta. Yo dije que es internacional, yo voy lanzando lo que enseña, música árabe, música torta, música de donde sea, pero... Nueva York. Que frío no hace frío y va ganando Brasil 1 a 0, que problema tan serio para nosotros los colombianos. Que no hace frío, créanme que no hace frío, tigueritos.com, directamente desde Nueva York. Y ahora si quieren comer pase aquí, no hay problema, que no hace frío, no hace frío. Energía, frecuencia y vibración, tigueritos.com, por belleza internacional. Y esto es lo que dice la gente de Nueva York. Bueno, este es el momento de distraerse después de este juego Colombia-Brasil Copa Oro 2024. El calor de Nueva York. El calor de Nueva York. Hasta el perrito se divierte. El calor de Nueva York.